hola amigos cómo estáis soy alexander alexander del canal alexander tal bueno pues lo pedido es este lo prometido de deuda mejor dicho estoy aquí bueno para informarles dos cositas contestar un par de preguntas dos o tres preguntas raras preguntas raras bueno y también para atender a la solicitud de que de cuando voy a hacer directos y todo eso pero vamos a ir especificando porque les quiero explicar dos o tres cositas vale me han llegado varios mensajes verdad en algunos de mis vídeos de youtube esté diciendo que se anda diciendo por ahí de que mi canal es es falso que no es que no existo que no soy persona humana como él dice y aquí estoy mírame persona totalmente de carne y hueso que pasa que todavía no de momento estoy preparando todo y aprendiendo cómo hacer los directos eso por un lado verdad el tema de que si está porque es que ya me llegó un mensaje ya me ha llegado varios pero y no demasiado tampoco todo el mundo opina muy bien como yo cuento las noticias y tal pero me llegó un mensaje diciendo que se andaban diciendo en otros canales de youtube que yo no existía no se hiciera yo la verdad hablando claro no es que no sé si dicen que no soy yo o si no si se refiere a otros canales que sí que hay canales que son robots como con el típico loquendo no el robot que habla eso ok pero bueno estamos un país democrático cada quien hace las cosas como quiere y ya está de todas maneras eso no es mi caso mi caso es que yo esté hablo la noticia con los pocos medios que tengan y poco a poco cuando vaya creciendo pues tendremos material para hacer las cosas de más en directo aprendiendo cómo hacerlo directo con youtube porque también tengo que mirar bien cómo es eso por otro lado bueno tengo es que tengo aquí los puntos porque claro me llegó ese mensaje diciendo están diciendo por ahí que las noticias que dan son fake son noticias de mentira no hay noticias de mentira son las noticias que salen en la prensa entonces en tal caso si llega a ser mentira esa noticia pues la prensa toda es mentirosa no alexander no alexander y tampoco vamos a decir que sólo existan dos canales donde se puedan dar noticias del corazón porque a ver estas noticias es el pan nuestro de cada día aquí en españa verdad la noticia de corazón no las inventó ni un youtuber ni otro y tampoco entonces es como decir la tele 5 que no que el programa de la mañana no haga noticia del corazón porque de la tarde no hacemos nada esto es un el mundo del corazón es así y existe muchísima prensa de corazón y cualquiera digamos con una cierta capacidad puede hacer esa esa noticia es decir con respecto a otra cosita este el tema de que sigue de que de en la cara que no sé que esto no tampoco la condición no la puede poner otro youtuber que cuando alguien tiene que dar la cara o cuando no la tienen que dar yo no sé si eso era conmigo no era conmigo pero yo creo que escuche el que escuche mi vídeo saben que soy una persona real simplemente que de momento no y mi canal tiene las fotos puestas con lo cual no sé cuál es la cuestión también tenemos derecho otros a hacer nuestros contenidos en cuanto al tema después que decía me comentaron también que dicen que hay muchos invitados invitadores de que porque las noticias se dan como son si belén esteban habló de jesulín pues belén esteban habló de jesulín la cosa es tan como se cuenta y ya está y poco más este por otro lado esa cuestión o sea yo sé que esto es un canal que estoy digamos no empezando porque este canal tiene muchos años lo que pasa es que lo dedicaba más a mis aventuras de mi vida y tal pero a raíz de este problema con rocio carrasco de verdad que sentí una impotencia tan grande que fue lo que me impulsó a hacer este vídeo es más yo no yo no sabía ni de la existencia de otros vídeos de otros perdón de otros youtubers así este si sabía porque de tema de corazón porque mi esposa habla mucho de corazón y tal pero cuando empecé a ver la noticia de rocio carrasco y toda la injusticia que se estaba haciendo con con la familia flores y con olga moreno o sea el exceso el tema de la presunción de inocencia y tal yo la verdad es que me dio rabia y fui e hice el primer vídeo sobre eso es decir hice mi primer vídeo sobre ese tema porque fue un impulso que tuvo o sea no fue porque había fulano había mengano a mí eso yo no tengo tiempo para estar viendo tanto youtube tampoco es decir yo lo poco tiempo que tengo es para hacer mis vídeos y ya está este y porque estoy estudiando una carrera tu intercer año de derecho y estoy haciendo mis cosillas y no tengo tampoco tanto tiempo también son músicos profesional o sea más bien necesito más tiempo y por eso sé que los directos necesitan tiempo también y hacerlo bien en cuanto a bueno por ese lado y por ejemplo hacer un directo para estar nombrando otros youtubers que que por ejemplo está que si es un robot que si el otro no da la cara que si tal yo por ejemplo me dedico a ese vídeo y no le ando investigando los vídeos a nadie el tema de las noticias son las mismas en toda españa o sea decir no se puede inventar la noticia otra cosa es que la prensa después que recapitule y diga que no fue despedida por ejemplo marta marta lópez que era un bulo esos son los bulos se riegan y cualquiera de nosotros podemos caer en ese bulo ahora lo importante es de mentir la noticia desmentirla entonces bueno ya iré haciendo los directos y tal un poco para aclarar estas estas cosillas porque es que me fastidio un poco que me llegara un mensaje que parece que tenía un emisario este de que hiciera vídeo que están diciendo que yo era mentiroso directamente yo no sé si es verdad eso por ese mensaje ponía de que mis noticias eran mentiras y que yo no existía que hasta tener la cara no iba a cantar no sé qué entonces claro ponerse a otros canales a decir cosas de otras personas que estamos intentando hacernos un hueco aquí yo no sé los demás yo hablo por mí los demás si lo hacen con una máquina eso el problema de ellos ya eso yo no me meto en eso yo con mis cosas con tiempo dedico tiempo a ver la noticia a verla en varios diarios en varias fuentes y después ya la digo como la pienso porque también es mi canal es un canal de opinión no es nada más de leer la noticia es un canal de opinión y a veces tengo una invitada que es muy baja y que me ayuda a hablar y tal y próximamente tendré otras personas que no son famosas pero que merecen ser escuchada su opinión vale entonces claro lo que quería era eso dejar clara las cosas de con respecto a los directos que quién soy yo que no sé qué yo no sé si eso iba por por mí o iba por los otros que no que ni siquiera ponen una foto suya en el perfil de youtube yo en mi caso si tengo mi foto puesta en youtube y simplemente no ha hecho directo porque primero el tiempo tengo que buscarlo bien para hacerlo una hora que me convenga y segundo también este tener los implementos y programar el tema en youtube porque no no lo sé hacer muy bien o sea no estoy muy enterado como es la cosa se debe de muchas cosas pero esa hay que prepararla y nada por otro lado bueno agradecer primero que todos los que me siguen y bueno la gente tiene derecho a seguir a quien quiera es decir yo por ejemplo sigo a varios músicos y no se tiene por qué molestar alejandro san porque yo siga a otro cantante y alejandro san no va a decirle que se desuscriban de otro cantante porque canta mal entiende lo que quiero decir o sea decir que esta noticia es falsa que no sé qué para que se desuscriban de un canal es horrible yo eso por lo menos no lo hago también les recomiendo escuchar la música de mi alter ego javier marval ross este que tengo muchos años en la música y que tengo mi canal de spotify tengo mi música puesta en youtube también este y puedes gustarle porque música independiente música perdón música independiente música del auto esta taza me la regaló la regalaron y una taza de mi alter ego javier marval ross bueno amigos creo que quedó claro esto el tema de los directos ya lo haré en lo que puedan lo máximo posible segundo las noticias no son fake el mismo error se lo pueden cometer otros youtubers y un día se deja engañar por los diarios los mismos diarios a veces se equivocan los otros todos tenemos derecho a ser contenido de lo que nos dé la gana este nadie tiene por qué sentirse dueño de un contenido y ya está y en cuanto a limitación para ya otros que son invitados porque yo la verdad que siempre odiado imitar a la gente al contrario contrario considero que cada quien tiene que tener su sello personal y bueno lo dejo hasta ahí amigos muchas gracias espero que haya quedado aclarado eso porque son mensajitos ya me estaba un poco tocando la moral porque yo decía bueno qué pasa aquí porque parece que era que lo decían en otro sitio y ese y esa persona estaba suscrita a mí se venía y me lo me lo contaba no era como un chisme mira están diciendo que tú éste está diciendo que tú no eres de verdad que tú nos dices son de mentira entonces como es esto